Que haya paz y desde luego nuestro país aquí, el día de las votaciones, ahora vienen votaciones en seis estados, que toda la gente, todos, 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 todos a votar, porque hablábamos la vez pasada de las intimidaciones a periodistas y lo hacen muchas veces para que se tenga temor o miedo. Piensan los cobardes que amenazan de que con eso un periodista, un político, un opositor va a dejar de luchar, se equivocan, la libertad no se implora, se conquista y cuando hay convicciones se pueden correr riesgos en lo personal. Un dirigente político no puede poner en riesgo la vida de los demás, pero sí, por defensa de sus ideales, sí puede poner en riesgo su vida. Lo decía el Quijote, por la dignidad, por la libertad se debe poner en riesgo hasta la vida. Entonces, en el caso de las elecciones que amenazan es básicamente para intimidar, para que la gente no participe, porque cuando la gente no vota, cuando la gente no participa, con los votos que llevan acarreados, pueden triunfar los corruptos. Entonces, hay que salir a votar y hay que participar sin miedo. Ya vamos a seguir hablando sobre este tema y que la pasen muy bien. Nos vemos.